Nos encontramos con el diputado doctor Gómez. Oye Héctor, ¿cómo ves las alianzas entre el PAN y el PRI y el PRD en este escenario nacional? ¿Y qué resultados piensan obtener ahora en junio? Bueno, las alianzas o candidaturas comunes están estipuladas en la legislación electoral. Entonces, es un mecanismo legal, una figura jurídica que está incorporada en la ley y que cualquiera puede utilizarla. Creo que en algunos estados es necesario para romper casicas, es evidente por ejemplo que hay estados en nuestro país que no han sido gobernados más que por un solo partido político durante 87 años. Entonces, es una oportunidad de hacerlo. Entonces, creo que hay que aprovechar ese mecanismo y cualquiera puede hacerlo. PAN, PRD y PRI con los demás, porque luego el PRI cuestiona que son alianzas antinatura, pero yo quisiera saber si la del PRI con el PT o la del PRI con el Verde son contenidos ideológicos similares. Y me parece que si analizamos sus estatutos son muy distintas. Entonces, es una buena oportunidad que la ley lo permite y que bienvenidas estas. Y sin tanto futurismo, ¿cómo ves el discurso del PEG y finalmente Margarita Zavala pudiera ser una pieza clave para la presidencia de la República? Bueno, pues Andrés Manuel tenía en campaña más de 15 años, desde el 2000 que ganó la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Este, me parece que el ejemplo del PEG y valga la comparación es muy claro. Es una ideología que ya está comprobada que no funciona. Chávez en Venezuela, Evo en Bolivia. Y entonces, los gobiernos narcisistas, populistas, que es como se define, porque se concentran en una sola persona, no funcionan, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Entonces, no lo digo yo, ahí están los ejemplos aquí en países vecinos. Y Margarita Zavala, bueno, trae un posicionamiento importante. Esperemos que los tiempos electorales sean así para tener una candidata por acción nacional en la presidencia de la República muy competitiva. Muchas gracias, diputado. A la orden, amigo.